¡Qué locura quererte como te estoy queriendo! Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como la más inocente Me enamoré de ti, y que me ofreció tu piel Me abrigé a tu amor imposible Me enamoré de ti, y que me ofreció tu piel Quiero por ti, pido que no me olvides ¡Qué locura quererte como te estoy queriendo! Y si soy tu capricho, voy a saberlo Te has mentido en mi vida, me consume ser libre Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, y que me enluqueció tu piel Y me arrodillé, tu amor imposible Me enamoré de ti, y que me ofreció tu piel Me enamoré de ti, y que me enluqueció tu piel Y que me enamoré de ti, y que me enluqueció tu piel Me enamoré de ti, ¿y qué? Yo me cierpe el amor, ¿y qué? Sego por ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti, ¿y qué? Me enloqueció tu piel, ¿y qué? No diré, no como imposible Me enamoré de ti, ¿y qué? Yo me cierpe el amor, ¿y qué? Sego por ti, pido que no me olvides